de las ramas, nosotros calculamos a lo mejor de 100.200 pesos por persona, y todavía tenemos el conteo de pasar una cantidad que me diría de cualquier manera. Lo que sí te puedo decir es que la ocupación que hemos tenido, que se produjo en el destino, particularmente en lo que es Criar y Barrancas, fue aproximadamente el 95% de la ocupación. Con una muy buena afluencia de visitantes, no solamente en la gente que se hospedó y se quedó en Criar o en Barrancas, sino de gente que estuvo por ahí y durmió, en Criar, como Guerrero, como Chihuahua. Así es, ¿no sabe cuántos turistas extranjeros se tuvieron en esta temporada? No, no tengo el dato dur, porque todavía está contabilizándose, no, ahorita todavía tenemos el conteo, por decirlo así. Ah, ok. Bueno, pues por mi parte sería todo, señor. Muchas gracias. Ah, yo te lo entiendo, ¿por qué? Salud. 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 Gracias.